¡Gracias, gracias! ¡Qué impresionante! Bueno, una alegría estar con ustedes, presentarme. Soy el Vasco de Articochea de Saladillo, nacido en Saladillo allá por el año 58, para hacer un resumen. 17 años de carrera como profesional. Racing, River, Boca, Nantes de Francia, Argentinos Juniors. Volví a Racing y terminé en Matichu de Corrientes. ¡Bravo! No es poca cosa. Nunca imaginé hacer la carrera que hice, ni lo soñé, pero sí soñaba y pensaba jugar algún partido en primera, aunque sea. Y se me dio mucho más. En esos 17 años, y después de nombrarles los equipos que jugué, jugué dos juveniles, 77-79, el 77 con Maradona en Venezuela, que no anduvimos bien, una camada que estaba el Paton Bausa también de compañeros, y muchos más que llegaron a primera, y el 79 en Toulon, Francia, que tampoco nos fue bien. O sea que no era fácil antes tampoco. No era fácil. No se ganaba con la camiseta, como se dice. Y después, bueno, viene lo mejor. Tres mundiales, año 82 en España. Año 86, México campeón. Aplausos. ¡Aplausos! Y año 90, recordado Italia, 90, con el mejor tema de todos los mundiales, si se acordarán. Y ahí fuimos subcampeones. Pero bueno, en esos 17 años voy a empezar a contar algunas anécdotas que me pasaron muy... Creo que son lindas y espero les guste. La primera es el primer viaje de avión. Hace 17 años. Hacía dos años andaba casi a caballo en mi pueblo. De golpe me dice, hay que viajar a La Rioja. Era un partido en La Rioja. Entonces, el avión. Y para uno, el avión era, para mí, era una cosa que decía, no, no sabes cómo se mueve. No sabes cómo se mueve. No sabes cuándo sale. ¡Ay, Dios! Y cuando baja, ¡uh! Y bueno, o sea que entré cagado de tres palabras. Entré cagado. Subí, tac, tac, bueno. Que te cuento que nos sentábamos todos, me siento y me siento solo. No había nadie al lado mío. Y digo, yo no escuché a la tipa que te dice antes, se lo cinturó, lo cinturó así, así. Yo del miedo que tenía, no escuché nada. La cuestión es que vi que se empezaban a levantarse los compañeros del otro lado. Y entonces agarro, manoteo las hebillas del cinturón. Pero, ¿qué pasa? Agarré los dos iguales. El del asiento de al lado y el otro. Y el vasquito cabeza dura quería enchufarlo y no lo... Y le buscaba la vuelta, la vuelta, y no entraba, y no entraba. ¿Qué va a entrar si eran los dos iguales? Así que ya estaba carreteando el avión. Y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Agarré, me hice un nudo, me até... Y a lo gaucho dije... Y bien fuerte. Me até bien fuerte. Y a lo gaucho pensé, corcovia ahora, corcovia que no me vas a sacar de este asiento. Bueno, esa fue la primera. Ahora viene la segunda parte. En el mismo vuelo, ya arriba, el avión tomó su altura normal. Y entonces vienen las azafatas. Y venían con el carrito, tac, tac, sirviendo cosas. Y la empecé a mirar. Y venía allá, gaseosa, no sé qué, una bandejita. Y se venía acercando y digo, ay, ¿qué hago acá? Yo tenía hambre. Cero plata en el bolsillo. Pero yo pensé, digo, acá debe ser carísimo. Ese carísimo. Una bandejita esa y una gaseosa acá debe ser fortuna. Así que pasa, me ofrece y le dijo, no, 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 gracias. Ese viaje, ese viaje no me lo olvido más. No me lo olvido más. Esta, algunos lo sabrán, otros no. Año 86, yo había renunciado a la selección. Previo al mundial, va a Pachamé al vestuario de Boca, después de un partido, y me dice, mirá, Carlos quiere hablar con vos. Ya habíamos tenido otra charla, hacía un mes. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Y mirá, le digo, Pacha, yo me voy para Saladillo. ¿Y por dónde salís? Por la autopista 25 de mayo. Bueno, dice, te va a estar esperando. Pasando el pegaje te va a estar esperando. Bueno, yo con mi familia, mi señora, que le nombraba a Bilardo y era el diablo. Le digo, mirá, le digo, lo tengo que ver a Bilardo en la autopista. Ay, bueno. Bueno, cazado del lado, agarro el auto, vamos por la autopista, peaje, paso el peaje y miro allá, el Ford Filer. Esos autos, ¿se acuerdan? El Ford Filer era grandísimo. Era enorme, enorme. Dice Valdá, una vez cuenta, que tardó más de 6 a Capital en el auto ese con Bilardo que de España, de Madrid a Buenos Aires, avión. Dice, está tremendo. Contado por Valdano. Entonces me hace seria que lo siga, bajamos la autopista, estaciona, estaciona atrás y me dice, vení, vení, voy a entrar al auto. No, no, no. Dice, al auto no. Abajo, abajo. Bueno. Entonces yo veo que empieza a buscar algo por el piso. Digo, ¿qué buscará este loco? ¿Qué buscará? Buscaba, buscaba, buscaba. Encontró un ladrillo. Entonces encontró un ladrillo y en la ochava, había la ochava de una pared de la casa ahí, que la veo cuando paso por la autopista, digo, acá. Hay que hacerle un monumento histórico de ese lugar. Empiezo a dibujar y dibujo una cancha y en conclusión me empiezo a hacer una charla técnica. Entonces yo estaba así. Imagínense, yo así y la miraba a mi señor que estaba en el auto, este haciendo una cancha y mi señor era así, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Y yo... Yo relojeaba, yo relojeaba allá, pero no perdía, digamos, el hilo de la conversación de Bilardo porque me estaba haciendo una charla técnica. Entonces estaba diciendo, no, yo quiero que juegue así, mirá, diagonal para acá y hacía raya para acá y raya para acá. La cuestión que, bueno, estuve diez minutos así mirando y escuchándolo y me hizo la charla técnica y ahí me convenció para volver a jugar en la selección. a las tres semanas viajamos al mundial y ahí salimos campeones del mundo. Gracias. Bueno, bueno, vamos a ir terminando ya porque no tengo más historia. Queda una cortita que les voy a decir que fue para mí, quedó para siempre en mi corazón y en mi cabeza y en la memoria y para muchos que vivimos ese momento fue el partido emblemático, creo. Sacando la final me parece que no debe haber otro partido como ese. El partido que jugamos contra Inglaterra en el 86. Un partido que íbamos ganando bien cómodo con la mano de Dios y la jugada más grande de los mundiales de Diego. pero entró faltando 15 minutos un negrito grandote, Barnes, que el tipo empezó por la izquierda a molestar. Gambeteó, tiró un centro, pum, dos a uno. y se nos empezaron a venir los ingleses y nosotros ahí empezamos a notar que se venía la noche, pero ¿qué pasa? Misma jugada, desborda el negro por izquierda, tira centro otra vez, lo pasa a Pumpido y entro yo ahí, justo en la línea, me tiro en palomita con un jugador atrás que ahora le voy a decir quién es y la puedo salvar con la nuca de Dios. Para no ser menos que Diego, la nuca de Dios fue una jugada, la verdad que fue increíble y hace poco estaba viendo un video, una nota de, hay un documental donde estaba este señor, Gary Leinecker, no sé si lo pronuncie bien pero era el 9, el 9 goleador de Inglaterra que estaba contando que dice que en un momento viene el centro y cuando yo estaba ya haciendo el gol para ya festejando prácticamente apareció alguien y la sacó y le quiero decir a ver, vamos a ver, a vos, Gary, a vos, si me estás mirando, el que la sacó fui yo. para arrebatarla el vasco de Saradillo, esto va, y si venía acá, y si venían acá, gracias, 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 bueno, agradecerles por el momento, la pasé bárbaro, espero les haya gustado, volveré, porque tengo más, algunas no se pueden contar, gracias a todos, buenas tardes, los otros, bueno, no al final, no 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 Gracias por ver el video.